Hola a todos, yo soy Dan Lee y pues esto es un saludo, un reconocimiento, un homenaje para mí, el más grande escritor de la historia, de lo que me ha tocado leer. Hace 130 años nació a quien yo considero mi maestro, mi abuelo, un genio cuyo obra no dejo de apreciar y de visitar cada poco tiempo. Happy Birthday Mr. H.P. Lovecraft